¿Qué tal amigos? Esto es el canal del profesor Odilon, tus clases en línea, tus sesiones en línea. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la comprobación, el funcionamiento de un sistema de arranje, lo vamos a ver de manera eléctrica, el funcionamiento, cómo opera y posteriormente lo hacemos práctico. Acompáñame. Al hablar de un sistema de arranque, es el que proporciona movimiento prácticamente a nuestro motor para que pueda arrancar, es el que lo impulsa, pero aquí debemos nosotros definir un sistema eléctrico de arranque, más aparte un dispositivo llamado motor de arranque. Este es la famosa marcha, este es el motor de arranque, este es el que hace girar a nuestro motor, pero el sistema eléctrico hace trabajar a esta marcha, a este motor de arranque, a este motor. Si este no trabaja, puede ser por todo el diagrama eléctrico, vamos a ver cómo opera y posteriormente vamos a ver cómo trabaja este dispositivo. Precisamente este dispositivo llamado marcha, notarán ustedes, está sucio, no lo he desarmado, tuve un problema en una motocicleta con él, determinamos que fue la marcha, efectivamente se cambió y jaló. Bueno, vamos a ver, la estoy dejando específicamente o especialmente para que ustedes la vean cómo se encontró. Esas marchas no tienen reparación, son de recambio totalmente, pero hay veces que nosotros le podemos hacer ahí una magia, una brujería y sale, resulta, pero normalmente se recomienda reemplazo, no están muy caras, están alrededor de 400, 500 pesos. Vamos a ver el sistema eléctrico, un sistema de arranque para scooters, para scooters, para lo que son las motonetas, trabajan de manera similar. Vamos a explicarlo de manera teórica en el pizarrón y posteriormente vamos a hacer la verificación dentro de nuestra motoneta. Le vamos a llamar o le vamos a poner como título, sistema de arranque. Repito, aparte está motor de arranque, que tiene otra función y tiene otra labor. Mientras, en este sistema, vamos a reconocer que todos o la gran mayoría de motores de arranque van a trabajar bajo el mismo principio. Los diagramas van a ser diferentes por el tipo de motor, por el tipo de marca, por el tipo de cilindrada y por el tipo de... de lo que ustedes quieran, pero en el caso de scooters, la gran mayoría va a trabajar de la misma manera. Y esa va a ser de esta forma. Van a trabajar siempre con voltaje de corriente directa. Hasta ahorita no sé si existan motores de arranque que trabajen con corriente alterna, pero ustedes se van a dar cuenta que hay motocicletas que sus luces son que trabajan con corriente alterna. Normalmente son de cilindradas bajas. También van a darse cuenta que tienen una batería de 6 volts. También van a encontrarse ese tipo. Y esas baterías van a ser precisamente para dos cosas. Lo que es direccionales, intermitentes, si es que tiene, y motor de arranque. En este caso, necesitamos una batería para que pueda funcionar. Además de que necesitamos el switch de encendido. Al switch de encendido le va... este es el switch. Ahí está el interruptor. Lo voy a poner de esta manera. Va a utilizar, siempre van a utilizar un... un fusible. Y también va... a existir dentro de sus componentes. Vamos a tener un interruptor. El interruptor de... de freno delantero. De freno delantero y el interruptor de freno trasero. Trasero. Estos interruptores, más que nada, son... como dispositivos de seguridad. Seguridad. Me he dado cuenta, incluso la que vamos a checar... no tiene interruptores de seguridad. El técnico que se encargó de llevar a cabo la... la... la adaptación a este sistema, la puso directa. Y al ponerla directa, no tiene... sistemas de seguridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa al momento de que... le dan marcha? Arranca. Pero siempre, como seguridad, debe de pisar el freno. Si... si hay algún tentón... que le dé marcha... y sin pisar el freno, si va a dar... marcha y si va a dar arranque. Ahí puede tener un problema. Puede aventarse la... la moto y si arranca, se puede ir, si es que le están acelerando. Tengan mucho cuidado. Esto es principalmente como... seguridad. Interruptor de freno delantero, interruptor de freno... trasero. Aquí tenemos los dos. Vamos a necesitar también... un... solenoide. Por ahí en... por ahí este... estaba viendo que en algunos países le están llamando... el monito. Incluso también aquí en México le llaman... o le pueden decir el monito. Tiene... cuatro líneas. tres líneas. Una, dos, tres, cuatro. Ustedes lo van a ver... y ahorita que lo estemos haciendo... en la práctica... se van a dar cuenta que... que más o menos trabaja así. Pero antes de... de... antes de... mencionar... todo lo demás... vamos a hacer... vamos a hacer mención... cómo trabaja un solenoide. Y... también vamos a necesitar... obviamente... el botón de arranque. ese botón de arranque... que se encuentra en el mando. También vamos a necesitar... obviamente... nuestro... motor. Nuestra marcha. Le vamos a dar ese símbolo... este símbolo es de... de... prácticamente universal. Motor. Así se... así se forma. Así se... se... se coloca. Prácticamente así... nosotros ya tenemos nuestros componentes... y cada uno... cumple con una función importante. Cada uno... cumple con una función importante. En caso de que no exista uno... pues va... va a tener problemas. Ándale... hasta... pareció diferente... este... este botoncito. Pareció una persona sonriendo ahí. Pero no... no se la crean. Es un... interruptor... que tenemos en el mando... del lado... derecho. Ahora sí... vamos a darle otro color... que va a ser el rojo. Estoy utilizando el color rojo. Puedo utilizar el color verde... puedo utilizar el color negro. No es que sean los colores de los cables. Por favor... no confundir. Por ahí... cuando llevamos a cabo la lámpara... la lámpara lógica... no importa el color de... de... de foco que sea. No tiene que ser un foco color rojo... no tiene que ser un foco color verde. Ya ustedes lo determinan. Ya ustedes determinan... y desafortunadamente... tal vez... no puse el color rojo... para que ustedes identificaran. Pero no importa... el tipo de... de foco que pongan. La intención es... que ustedes... estén encontrando... lo que están buscando. Que están buscando corriente... o están buscando tierra. Eso... no importa. En este tipo de pruebas... en este tipo de sistemas... va a ser necesario... que sepan ustedes... utilizar su lámpara de prueba... normal. La lógica no es tan importante... que la utilicen. Pero... si la tienen la lógica... la pueden utilizar también. Eso es un dato que... en algunas ocasiones... también debemos de saber... utilizar... la lámpara lógica... o la lámpara de prueba normal. ¿Por qué? Porque la lámpara lógica... prende con cualquier voltaje... y la lámpara de prueba normal... no. Entonces... la lámpara lógica... nos puede confundir. Mejor... utilicen... para este sistema... la lámpara normal. Espero... haya sido... claro. ¿Vale? Ahora sí... vamos a alimentar de corriente... al fusible... del fusible... va a ir... al interruptor... del interruptor... aquí normalmente... va a llegar un cable... color rojo... y va a salir un cable... color negro... pero... vamos a continuar... con el mismo... color. Ahora sí... si yo doy ignición... se va a cerrar... y vamos a tener corriente... hasta aquí. ¿Estamos? Si yo en este momento... oprimo mi botón... no pasa nada... porque la corriente... no está pasando... si los interruptores están... aquí le vamos a poner... una terminación... N... A... y esos interruptores... así como lo estamos mencionando... son... normalmente... abiertos... y en algunos manuales... van a encontrarse... esas dos terminaciones... N... diagonal... A... que nos está indicando... que ese interruptor... se encuentra... normalmente abierto... y cuando nosotros lo activamos... ¿qué va a pasar? Se va a cerrar... y en otros interruptores... se va a encontrar... normalmente cerrado... y cuando... se lleve a cabo la activación... se va a abrir... o sea... no siempre todos los interruptores... van a estar abiertos... también podemos encontrar... los interruptores... cerrados... pero en este caso... los interruptores están... eso... están abiertos... ahora sí... vamos a continuar... con esta línea... aquí se van a... se van a... unir... también... y de aquí... sale una alimentación... de corriente... para mi solenoide... normalmente... ahora sí... va a ser un cable... color rojo-amarillo... bueno... normalmente... esto es... lo estoy mencionando... por las... por la marca más conocida... por la marca más común... que en este momento... está circulando... las otras... es muy probable... que puedan cambiar... de color... pero... la gran mayoría... de... de... arnés... o cables... originarios... de... de... china... pues vienen trayendo... más o menos... la misma... los mismos colores... de cables... por esa razón... este va a ser... en este caso... amarillo con... rojo... ahora sí... si yo... si yo alimento... de corriente a mi... switch... este es el switch... estos son... los interruptores... de qué... freno... delantero... y freno... obviamente... si es delantero... este... este va a ser... el tras... el tras... el tras... el tras... CC por Antarctica Films Argentina